Vamos a ir a México, porque atención que Anlo ha recibido una auténtica paliza dialéctica. Dice la noticia, vino a hablar mal de mí. Anlo explota contra la diputada española que criticó su estrategia de abrazos no balazos. Al parecer, Cayetana Álvarez de Toledo participó el pasado domingo en el Festival de las Ideas, un foro que se lleva a cabo en Puebla. La diputada del Partido Popular señaló la creciente influencia del crimen organizado en México, debido a que el gobierno de este país ha sido cómplice directamente de los criminales. Abrazos no balazos, o más bien abrazos a los que dan balazos, es el eslogan, es bonito, pero el resultado es catastrófico para los jóvenes y la democracia, dijo Cayetana Álvarez de Toledo. Sin embargo, en una conferencia matutina el pasado 11 de marzo, Andrés Manuel López Obrador advirtió que la visita de la diputada española responde a los tiempos electorales y que sus críticas a la estrategia de seguridad, abrazos no balazos, responde a que forma parte de la ultraderecha de su país. Pues ahí le tenemos. El comunista, marxista, amigo de los narcos y amigos del crimen organizado, el señor López Obrador, como siempre que tiene una crítica, o señala al periodista o lo llama a ultraderecha. Es típico lenguaje del marxismo. Lo de abrazos que no balazos cuando tú tienes un mínimo de 30.000 víctimas al año, muertes violentas en tu país, es complicado ese eslogan. El hecho de no aceptar una crítica democrática, venga de donde venga, pues habla muy mal de la catadura democrática de un líder como es AMLO. AMLO lo que no se da cuenta es que ya está en tiempo de descuento. AMLO cuando deje de ser presidente lo que no sabemos es cuánto le va a sujetar, a mantener, a proteger, a seguir dialogando la DEA con él. Mientras eres presidente, bueno, pues tienes ese poder para defenderte, para negociar, para intercambiar cromos, como decimos en España, pero es que a AMLO se le va a acabar. Y en el momento que sea una persona civil que tenga que enfrentarse a todo el ordenamiento jurídico internacional, va a tener que dar muchas explicaciones. Desde quien le financió la campaña, porque hay pruebas, como ha sido su trato en el ascenso a la presidencia en México, y no le va a valer la hora, las dos horas, como tenía Chávez de a lo presidente, no le va a valer la hora, las dos horas, porque no la va a tener, para poder justificar ante nuestros hermanos mexicanos todas las barbaridades que saltarán. Las ha hecho, él lo sabe que las ha hecho. Y el tema de meterse con una diputada de a pie, porque al fin y al cabo Cayetana es una diputada de a pie, no es el líder de la oposición de España, no es el presidente del Grupo Popular Europeo, es una diputada de a pie, una congresista de a pie, que eso le afecte al presidente de México, pues da mucho que pensar, ¿no? Es complicado. ¿Por qué toma en consideración unas críticas de una diputada de a pie? No lo sé. Yo creo que ya AMLO está ya como un toro herido y sabe que está en tiempo de descuento.